Bienvenidos amigos a este su canal pregoneros Ante la inminente fase 2 que ayer en la mañanera se dio a conocer El presidente de la república tiene las siguientes estrategias De eso vamos a hablar a continuación Un saludo para los pregoneros Y si es una realidad estamos en la fase 2 que se trata de la dispersión comunitaria Hay una ventaja mis estimados pregoneros Se tomó una medida o más bien ya se había tomado una medida Con adelantar dos semanas antes el periodo vacacional Esta medida se tomó para poder evitar que se llegara a esta fase Con un mayor número de infectados Sin embargo si vemos una gráfica o más bien la expusieron en la mañanera A consideración de las grandes potencias México está iniciando esta fase a un porcentaje menor De como ellos se presentaron De igual forma también les voy a recordar que la OMS Había felicitado a México por cómo estaba llevando pues esta situación Eso también hay que reconocerlo El doctor López-Gatell está llevando las cosas de manera pacífica De manera efectiva pudiera decir Porque como también lo comentó Es considerable o más bien es factible que estos números de contagios Vayan a ir aumentando Sabíamos que cuando se llegara a la fase comunitaria Iba a ser más rápido lo que es el contagio Ahora bien las medidas que se están llevando Ayudaron a esto A que se llegara con un número menor A lo considerado pues en otros países Médicas, médicos, personal de salud en general Han sido considerados como no solamente indispensables Sino también como una comunidad a la que se le abren las puertas Para robustecer nuestro sistema Desde que se estableció el Instituto de Salud para el Bienestar Se estableció una convocatoria Para contratar a personal de salud general y especializado Hoy reiteramos que la convocatoria sigue abierta Ya de los 43 mil personas contempladas por contratar Ya hemos completado más de 1.200 personas Sin embargo en este momento necesitamos acelerar El proceso de reclutamiento Por lo que invitamos a personal de salud De las distintas especializadas señaladas en la imagen A que atienda la convocatoria Y se comprometa con el futuro de este país Siendo una persona que ayude a enfrentar la epidemia La convocatoria está abierta Los datos son disponibles Termino diciendo La unidad de propósito La unidad nacional En términos de la respuesta de un problema complejo Nos va a robustecer No solamente para lograr solventarlo Sino para encontrar Que las mejores capacidades del país Están en su gente Están en su corazón Están en su cerebro Están en todos nosotros Por ahora nos distanciamos Por ahora establecemos una sana distancia Pero es física No es moral No es emocional Y no es por supuesto En la solidaridad del pueblo Ante esto mis estimados pregoneros Me gustaría hacerles un pequeño resumen Lo cual también Lo vamos a ver a continuación Son algunas de las medidas Que se deben de llevar Ya estando ahorita en la fase 2 Una de ellas Como ya lo habían comentado Es proteger a las personas más vulnerables Y estamos hablando Pues de las personas de adultos mayores Y por consecuente A los niños menores de 5 años Otra Suspender las clases Como les había dicho Esto ya se había tomado Desde hace una semana Donde ya se había anunciado Que el periodo vacacional Pues se iba a recorrer Dos semanas con anticipación Lo que si comentaron hoy Es que se iba a suspender temporalmente Los eventos de reuniones De más de 100 personas Suspender temporalmente Actividades que involucren La movilización De personas En todos los sectores De la sociedad Y la 5 Es intensificar Las medidas básicas De prevención Hay que también recalcar Que las medidas básicas Pues es ya de nosotros Lavado de manos Ya nos han mostrado Muchas veces Cómo se debe hacer De la manera correcta De igual forma También habían comentado Que el gel antibacterial Es una medida Pero la verdad Yo les recomendaría mejor Que se haga un lavado de manos Acuérdense que el gel Es para las bacterias Si ayuda Pero es mejor El lavado de manos Ya también lo habían comentado Con anterioridad Ahora bien Ante La inminente Fase 2 El presidente De la república Nos está exhortando O más bien A las personas Que puedan aportar Se está creando Una estrategia La estrategia Mis estimados Es Médicos Del bienestar Ante todo esto Me gustaría que juntos Veamos esta página De qué se trata Esta medida Que está Pues dando El presidente De la república Aquí En la pantalla Podemos ver Que se está lanzando Una convocatoria Una convocatoria especial A médicos Y enfermeros Por el COVID-19 Aquí Lo dice La convocatoria Va dirigida Para los médicos Especialistas En terapia intensiva Urgencias Medicina interna Neumología Infectología Y anestesiología Además de Enfermeros Enfocados En terapia intensiva E Inhaloterapia Para poder Ser partícipes De esta convocatoria Y la verdad De antemano Les daría Pues la verdad Una felicitación A todas estas personas Que se den la oportunidad De apoyar al país Que lo hagan Conscientes De que van a apoyar A muchas personas Es Una labor Muy importante La que están haciendo ustedes Más bien yo los podía Denominar a ustedes Como los guardianes De la salud Porque la labor Que van a hacer Es titánica Hay que recalcar A todas estas personas Que se dedican Pues A ser médicos Enfermeros Siempre están Al pie de cañón Y si Ha sido muy cuestionado La salud Aquí en México Pero están ahí parados Están ellos ahí Para poder atendernos Todo esto Ojalá y algún día Mejore de la mejor manera Como todos quisiéramos Pero Hay que agradecer Lo poco que se tiene Aquí Para poder ingresar A la plataforma Deberás de hacer Un registro previo Dándole clic Al enlace De hecho En esta página En la parte de abajo Está el enlace Lo que te solicita Curp Cédula profesional Y un correo electrónico Dice Ahí mismo Deberás seleccionar Una carrera En donde se Desprenden las profesiones Como médicos especialistas Médico general Enfermería Cirujano Dentista Nutrición Entre otros Ahora bien Y esto es muy importante Dice El sistema De la CSA O Secretaría de Salud También pregunta La disponibilidad De los aspirantes En las cuales Hay dos opciones La disponibilidad Para trabajar 12 meses Y De acuerdo laboral En zonas marginadas No solamente Es una estrategia Que se está llevando A cabo Hay otra También Que es muy importante Y son también A todas estas personas A estos héroes Que están ahí Todos los días También para brindar Pues un apoyo Y protección Al país Estoy hablando Del plan DN Guión 3 Y el plan Marina ¿De qué se trata Esto? Dirán ustedes Aquí Para simplificarlo más Les voy a mostrar Un fragmento de video En donde Les voy a explicar De qué se trata Este plan Aquí como podemos ver Estamos viendo Y te está explicando Exactamente De qué se trata El apoyo De la Sedena El apoyo De la CEMAR Aquí miren Es muy importante Se desplazarán 16.750 militares Entre médicos Y enfermeras De igual forma 51 hospitales Y 62 pelotones Es muy importante Estas medidas Que está tomando Pues El presidente De la república Para poder ayudar A combatir Esta epidemia Y ya para concluir Mis sistemas Pregoneros También me gustaría Recalcar Que también se tocó Que la Secretaría De Hacienda Y Cédito Público También va a apoyar Pues a las microempresas O empresas Que se vean afectados Pues con el tema Del COVID-19 Va a destinar Algunos créditos A estas empresas Para que Pues Amortigüen Este golpe Que sin duda Van a recibir Y bueno Pregoneros Espero Que la información Haya sido de sagrado Si es así Ayúdenos con un like De igual forma Compartan la información Para que cada vez Podamos ser más Pregoneros Recuerden Ustedes hacen posible Este canal Ustedes son Los verdaderos Pregoneros La información Está ahí Y depende De todos nosotros El pregonarla Nos vemos En una siguiente emisión Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!